Súper loco, extraordinario, fenomenoide, fenomenoide, porque hasta más no poder, fenomenoide, fenomenoide, rescata Washington DC, fenomenoide, fenomenoide, cuando no hay nada en la TD, fenomenoide, fenomenoide, su mente es de salchita y mucho chocolate, sin un pruebo analizo, fenomenoide, fenomenoide. Texer es un genio, con su máquina una, fue a un mundo cibernético por un gran error casual, se convierte en fenomenoide, el más loco del mundo, contra los criminales, locuras agran él. Locuras hace a montón, fenomenoide, fenomenoide, siempre busca ser actual, fenomenoide, que mono es, y loco fenomenal, fenomenoide, fenomenoide, sus películas hay que ver, fenomenoide, fenomenoide, salvar al mundo entero. Es un mayorenteño, siempre nos ayudará, fenomenoide, fenomenoide, fenomenoide.